Mi nombre es que nuestra oficina está dedicada a manejar cualquier incidente que hubiera un desastre y entrenando en shelter y nuestra oficina decidió organizar un curso de tres días para shelter managers y nosotros estamos en falta para no tener ese sentimiento que un shelter me tiene para cumplir con la necesidad en cualquier caso de un incidente y ahora estamos haciendo inspección para certificar y si el lugar no es certificado para un incidente Kiko te recomienda eso que nos tiene que cumplir con él para que pueda guardar el certificado y nos tiene ayuda de entrenar el día de hoy que tiene experiencia en el shelter Bueno, lo que está el shelter aquí, el centro deportivo aquí, Kiko tiene un momento aquí, si me puede llamar, y si es positivo o negativo Bueno, tengo hope positivo, aquí está un shelter que está central, que nos tiene que tener algún incidente de tres partes, que también aquí está un centro, de un shelter que está en el supermercado, botica, turístico, que nos tiene que tener un shelter porque aquí nos está acaparando a gente para que nos pueda dormir y el resto nos va a funcionar y el start-up y no, lo que está en la zona de la zona de 72 horas, nuestra shelter y si, esto dura más de 72 horas nos tiene un otro step con nuestro trabajo, con nuestra vista, un temporary housing que también es el lugar aquí, lo en principio está para el promedio de 72 horas después de un desastre Bueno, lo que está el lugar aquí, en el momento aquí, está cumplir, para gran parte, si me puede decir así, con el reglamento, ¿está un shelter oficial? Está cumplir, si nuestra papá después de un huracán, si nuestra papá tiene casco de un huracán está cumplir casi completo con él, solamente falta cocina como para preparar comida y su tipo de DAC, no te son recomendados para un promedio de huracán que también, si no está para dos negros, no nos tiene un certificado en un shelter en Aruba pero, no está usando lo que conocemos de su mejor forma y es aquí, está donde sonan, hopi, 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 bom mes, bom mantení que está cuadrando, tiene recomendación, la camina sí, para que conocemos con derecha